Hola a todos y bienvenidos a mi canal, aquí estamos una vez más y vamos a seguir con no estorbes Bueno, pues no recuerdo exactamente por donde nos quedamos, pero bueno, ahora lo miraré Según vaya jugando, lo miraré perfectamente y lo veré, si carga algún día y no se queda bloqueado y pillado Como estoy haciendo varias cosas a la vez, bueno, vale, nos quedamos buscando caquitas Que no había manera de encontrar caquitas para poderme hacer mi propia granja Vamos a ver como iba en el mapa, Dios, me recorrí poco, macho Todo esto es agua, o sea que una de dos, o bajo hacia acá, o vuelvo por aquí y doy más vuelta Pues creo que voy a bajar, creo que voy a bajar, porque va a ser lo mejor, creo yo Bueno, ya vamos por el día 9, no me acordaba yo que íbamos ya por el día 9, pues sí que ha pasado tiempo ya Vamos a ver, como tengo la locura, bueno, lo que tengo jodida es la salud, la locura ahora está bien O la cordura, como lo queramos llamar Vamos a ver, más hacia abajo Como estoy de flint y todas estas cosas, 36 de flint, bueno, eso va bien El oro, a ver, herramientas, pico, no tengo, sí, sí, tengo aquí pico, aunque queda poco Pero vamos a picar la mina esta Vale, me ha soltado oro, perfecto, me lo llevo, lo demás es que le den por culo, mira más oro ¿Ya se me ha gastado el pico o qué? Bueno, pues otro pico más Vamos a cargarnos esta y aquella también A ver si es que me suelte oro ¿No me ha soltado oro? Sí Sí, aquí Pógelo, hombre Vamos a ver, más aquí Este sí que es verdad que no me ha soltado nada Bueno, joder, todo esto está lleno de minas de oro, ¿eh? Pues mira, vamos a aprovechar ya que estamos Que es bueno el oro Vamos a ver Pasa que en este juego, la verdad, no he llegado a durar muchos días En lo máximo no he llegado a 20, me parece Sí, creo que no he llegado ni a 20 Los últimos creo que fueron 19 19 días Siempre, siempre me mata Siempre pasa algo que me matan La verdad es que es muy, muy difícil El juego este Vale, todo esto son leches Aquí están las tumbas Eso sí Poder cavar las tumbas a ver qué me dan Sí, sí, va Que cojan las cosas Ah, mira Un test de sombras Luego ¿Cómo se llama? Combustible de pesadilla Combustible de pesadilla Joder Vale, ¿esto qué mierda es? Un tentáculo Ni para joder la idea para qué sirve En serio Bueno, esto lo he mirado Eso de ahí lo he mirado Mira, aquí hay un montículo Acá va ese Conmigo Vale, esto Bola Y cap Cap, cap, cap No me acuerdo que era cap Bueno, es igual Lo que fuera Bueno, parece que no queda ninguna tumba más Vaya mierda de pájaros ha comido las semillas Se la capo yo Bueno Pues Joder Qué difícil que está Para encontrar búfalos Que sería lo suyo, vamos Sería perfecto Y de comida como voy De comida no tengo una mierda Me parece a mí Eh A ver No tengo nada de comida O sea, absolutamente nada Tengo cero Joder Pero entonces Más me vale encontrar comida Pero a la de ya Vale Por ahí un pájaro de esos Paso de atacarle Y de mirar sus huevos No vayas a que venga detrás mía Vale Más de estos Joder Pues sí que estamos chungos Y los conejos Ya, esto es para pillar a un conejo Como no tengas un arma Un boomerang o algo así La verdad es que es bastante complicado Más vayas Ya va a pasar el día Vamos a entrar en la tarde O sea Madre mía Voy a coger el huevo este Que parece que no hay nadie aquí Vale Vámonos Vámonos Hasta que venga Y se dé cuenta Uh Me parece que se ha dado cuenta Porque se oye por ahí Sí Míralo Míralo Por ahí viene Por ahí viene No, 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 no Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido No te pares Yo no he sido Yo no he sido Que te vayas por ahí Que te vayas Vete, José Vete Joder Lo que va a caer a mí es lo harto Vamos a bajar por ahí mismo Verás Tú Va a llegar la noche Me va a estar dando por culo el tío Ha sido mala idea Coger el huevo Chagunto Vete por ahí, hombre Mira que Dios La cantidad de zanahorias que hay Me lo estoy perdiendo Por culpa del puñetero pájaro de mierda Joder Nada Qué pesado, tío Bueno Ya, esto estaba sembrado arañas Me acuerdo yo Pero bueno Estoy aquí Bueno, vamos a ver Joder Cansino, tío Que te vayas ya, hombre Que no te voy a devolver el huevo Pesado Que no te lo voy a dar Te vayas ya Joder Nada, pues Me va a perseguir Hasta que se haga de noche Me van a matar Porque se va a hacer de noche Y no va a dejar hacerme un torcha Si quiera Seguro Bueno, vamos al camino El camino Por lo menos corre mal, tío A ver si por lo menos En el camino lo puedo despistar Joder Qué cansino, tío Que te vayas ya Nada Y no se cansa Vale, ya está Menos mal Porque si no Estaba viendo que se iba a hacer de noche Y me iban a joder Bueno, ahí había un agujero de gusano Que no encontré nada O sea, aquí Hay una zona pantanosa Joder Pues está un poco chunga la cosa Como no encuentre algo de búfalos Me gustaría encontrar alguno La verdad El estómago lo tengo ya Vacío prácticamente Pero claro Como no me ha dejado coger nada El capullo del pájaro Vale, vamos a ver Pues Lo más seguro Que tenga que hacer una fogata Pero a la voz de ya Vale El caminito Vamos a coger las flores Si Se pueden hacer un Mira, mira Sí, sí, sí Sí, sí Mierdecillas Mierdecillas Menos mal Búfalo Sí, sí, sí Aquí hay un anillo Esto Esto que tampoco sepa que sirve todavía Bueno Voy a hacer una fogata Porque Ya no me da tiempo a más Voy a Plan A poner eso Sí Vale Y voy a hacerme Esto Y me lo comeré Porque tengo el estómago ya A cero Ahí 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 Y ahí El huevo me dijeron Si mal no recuerdo Que lo pusiera al lado ¿Era así? No lo sé Voy a dejarlo Me parece que me dijeron eso En los comentarios del anterior vídeo Que si ponía el huevo al lado Explosionaba y tal Sí, sí Mira, mira, mira A ver qué pasa A ver Comida No tengo más nada En cuanto a los sombreros Este El de las flores La ventaja que tiene Es que si me lo pongo Me parece que la cordura Empieza a aumentar ¿O qué? O no era eso O va peor Porque hay un tío A lo mejor es porque hay un tío Y en las tías no Y en las tías Eso Si aumenta la cordura Pero en el tío no Porque se siente ridículo O algo Es que no me he dado cuenta Que ha dicho Cuando le he cambiado el sombrero Bueno, ya se ha hecho de día Por lo menos Bueno, esto sigue Ahora se ha puesto de color rojo ¿Se está asando o qué? Ah, bueno Me lo he comido Sin querer Me lo he comido sin querer Bueno, más mierdecillas Vale, por aquí hay Hay búfalos Voy a mirar donde están Aquí Vale, para memorizarlo Vale, perfecto Todo esto está lleno de estiércol Manure es estiércol No sé por qué le han puesto a estiércol Ah, no, mira Sí le está subiendo la cordura Así que estupendo No sé yo por qué Llevar un gorro de flores Te aumenta la cordura Una cosa extraña Pero bueno Es así el juego No sé De esto como voy Voy a coger unos cuantos Ahí Bueno, por lo menos Me pillan las búfalas Un poco retiradas de casa No demasiado A ver Mi casa estaba Ah, ah, ah Ay, ¿dónde estaba mi casa? ¿Dónde estaba mi casa? Ay, ay, ay Aquí está Entonces está aquí mi casa Y aquí yo hasta allí Lo suyo sería a lo mejor Trasladarme Aquí cerca Hay muchas cosas Aquí Bueno, esto es todo lo de los cerdos La verdad Bueno No sé No sé cómo No sé cómo llevarlo Sinceramente no sé todavía Qué estrategia llevar No, atacar no Quiero coger Eso No se te ocurra atacarle Qué Qué madre mía Como la ataque Ahora si la cordura me está subiendo Tiene que estar subiendo De una manera lentísima Porque macho Manda cojones Que no Que sigo estando medio Apoyargado Bueno Bueno, aquí hay un pico Con un muerto Me lo llevo Bueno, lo voy a dejar Sí, total Para llevar un pico Tampoco Y aquí hay un azah Walking cane Manda La primera vez que lo veo Equipar ¿Y con esto qué hacemos? ¿Eh? Con esto hacemos algo No sé Corre más rápido Por lo que veo Sí, tiene toda la pinta Sí, sí Corre mucho más Con la mierda de la caña Pues mira Viene bien Me voy a hinchar de estiércol Coge el hombre O sea, capullo Vale 12 de estiércol 13 Ya tengo para hacer una granja Me parece que eran 8 8, si mal no recuerdo Oh, pues sí que corre Sí que corre Sí, sí Con la caña ya por el camino Ya corre Dos veces más Aquí hay ¿Qué hay aquí? Vale Cenizas Que no le he dado tiempo a coger No sé por qué Ahí había cenizas Bueno Vámonos Vamos a ir a casa Y vamos a Hacer cosas Ahora Ahora vuelvo a A conectar Hasta ahora Bueno Bueno, pues ya estamos en casa Vamos a ver Si puedo hacer Puedo hacer la básica Me gustaría más La Esta Pero para esta Necesito El Mierda este De alquimia Y lo de alquimia Necesito Piedras cuadradas Y Tablones Vale Pues Vamos a ver Tengo aquí El cofre Pero está Hasta las trancas Vamos a ver Estructura 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 Aquí Si mal no recuerdo Sí Vale Pero necesito Tres puñeteros tablones Joder Vamos a ver Vamos a tirar algo Vamos a tirar Vamos a echar De esto aquí Y lo vamos a dejar No, plantalo No Plantalo No, quiero que lo tires Ahí Vale Ahora lo que quiero Es hacer tabloncillos Tabloncillos Aquí está Uno Dos Tres Y que más me hacía falta Falta otro más Y piedra cuadrada Bueno Esto Esto es lo que quería Principalmente Al principio Ahora volvemos a hacer Más tablones Vale Ya está esto Vamos a meter La mariposa El sombrero este El sombrero de flores Se seca Por cierto No dura eternamente Esto Aunque esto Aunque esto me parece Que aquí hay No, aquí no hay Vale Entonces en el otro Ahí Esta cosa Esta cosa Esta cosa también De piedra estoy listo Que no me he dado cuenta Antes Soy idiota No me he dado cuenta Antes de que no No tenía piedra Y ahora claro Uff Y en madera tampoco Tengo suficiente Madre mía Bueno pues Vamos a pasar la noche Aquí Vamos a darle esto Caña Vamos a picar La piedra esta Ya que estamos Y aprovecho Ya y recojo Lo que puedo Vale Ahora vamos a cortar Un árbol de estos Ahí hay otra piedra Pasamos No sé si atreverme A salir Tanto Como ya digo Es que prefiero La otra La otra granja Antes que la Que la básica Crecen más rápido Las cosas Y no es cuestión De Pues eso De desperdiciar De desperdiciar Suministro Vale Eh Compañero Harte otro Venga Vale de día Estupendo Vamos a hacernos La puñetera granja De verdad Que tengo ganas A ver El hacha Me lo he cargado No Joder Aquí planteo yo árboles ¿Verdad? Pues que vamos Dime tú a mí Que pijo hace tanto árbol aquí A lo mejor no A lo mejor no lo planteo Y ya estaban Y hice la casa al lado Es que ya no recuerdo Bueno Vamos a Vamos a recoger Lo que pueda aquí Y voy a hacer eso Vale Hijo mío No estaba Talando este árbol Es un pino ¿Qué ha pasado? Que se ha roto Al hacha Sí Vale Ahora sí Dime yo ¿Qué le ha pasado a este? Que ha dejado de Vamos a ver Eh La cordura Me parece a mí Que no sube Sino que se mantiene Tal y cual Tal cual está Bueno A ver Recoge todo lo que puedas Ahí Eh No Es que estoy dándole vuelta A la cabeza Y la verdad No sé No sé qué Qué mierda hacer Vale Lo que sí De verdad Que tengo Hambre Y voy a tener que Darme un paseo A relojar Suministro Pero bueno Quiero hacer Antes quiero hacer La mierda de la granja La improve Que me hacía falta Lo de la quimia Vale Lo de la quimia Hemos dicho Cuatro tablones Y dos de piedra cuadrada Vamos a ver Pues entonces Refinar Cuatro de tablones Uno Dos Tres Y cuatro Y piedra cuadrada Hemos dicho Dos O piedra cortada Uno Eh ¿Dónde vas? Eh Eh No Refinado Aquí Vale Ahora ya se supone Que puedo hacerla ¿No? Sí Vale La de alquimia Vale Vamos a poner aquí mismo Vale Ya con esto Tenemos más cosas Por hacer Y hemos dicho La granja Esta Que la vamos a colocar Aquí mismo Vale Eh ¿Podría hacer otra? No Me falta Uno de piedra ¿Uno de piedra? No Tres de piedra Me falta tres de piedra Pues Voy a plantar Las semillas ¿Las tengo? ¿Dónde coño Tengo las putas semillas? Aquí Vamos a plantar La semilla ahí Que vaya creciendo Voy a por Piedra que hay aquí Vale Vamos ahí Cogemos la piedra De aquí Hago otra Y ya Tengo dos Al menos Vale Estupendo Ahora voy a hacer otra Otra granja de mierda De estas Ahora la voy a hacer Aquí encima Justo Vale Me hago No Comer no Planta Plantar Plantar Gracias Vale Ya mientras van creciendo Las mierdas Estos Ahora Eh ¿Qué más podía hacer? Eh Me interesaría Hacerme el cazo Para la comida V-box No Drying rack Tampoco Cross pot Me hace falta Carbón Y Tres de piedra cortada Carbón lo hacemos En un momento Lo vamos a hacer Ahora mismo Ahora Ya tenemos carbón Es lo bueno De este juego Con esto ya tienes carbón Entonces Hacha A esperar que se quemen La ceniza Desaparece con el aire Así que Cogedla En cuanto podáis Por supuesto Vale Ya tenemos aquí carbón Aunque no demasiado Pero algo Vale Y Me parece que voy a plantar Aquí mismo Donde estaban Estos Más árboles Voy a plantar unas piñas A que crezcan más Vale Carbón Y ¿Qué más había dicho? No es que no lo me acuerdo Ahora Carbón ya tengo Y ahora piedra cortada Que me hace falta más piedra Obviamente Es que Eso es el Lo que estoy intentando hacer Es Joder Lo diré Un cazo ¿Qué pasa? Hostia Hambre Mierda Me cago en la leche Me cago en la leche Espera Ah Semillas Come semillas Come semillas Aunque sea Joder Qué capullo Haciendo el imbécil Se me ha olvidado comer Bueno Menos mal Que llevaba las semillas Macho Menos mal Bueno Venga Vamos a dejarlo así Aquí hay más semillas Lo que estaba diciendo Eso es un Un cazo Y podemos mezclar comida Y entonces La comida Que tomemos Nos rellenará Mucho más Y Ocupará obviamente Menos espacio O sea Es una virguería Bueno Ahí Lo que también puedo hacer Es una trampa para pájaros Que está muy bien Eso de hacer una trampa para pájaros Porque siempre tenemos alimento Con la trampa para pájaros Simplemente no hace falta Eso sí No hace falta llevar Una puñetera semilla Pero bueno Mejor que nada Vale De esto Vamos a coger Vamos a coger aquí Voy a plantar Esto Ahí Ahí Joder Planta ahí Aquí Comigo Venga Aquí otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Vale Ya tenemos plantación de árboles Por lo menos Vamos a ver Vamos a echarle Uy Quiero gastar todo Vamos a echarle leña a la fogata Aunque sea un par de ellos Vamos a ver Lo que yo decía Me tengo que hacer No recuerdo cuántos eran para el Mierda este El crosspot Si mal no recuerdo Tres Tengo que refinar Tres Entonces Vamos a ello Uno Dos Y tres Y listo Y ahora ya se supone que puedo hacer La mierda el cazo este Vale Así Eso es Esto es lo que yo quería Estupendo Vale Ahora lo único que me falta es Comida Directamente Esto Le echamos aquí la comida Por ejemplo Eso no vale Bueno como veis Podemos mezclar cuatro ingredientes Esos cuatro ingredientes Pues nos sale Una comida preparada Esto que es No eso me interesa Cuerda Más granjas Bueno Obviamente no tengo estiércol No me jodas Que se ha apagado La mierda esta Siéntete Hijo mío Vale Menos más que la noche es corta Y ya nos podemos ir A buscar comida Que es lo primordial Ahora mismo Para mí Ah no Mira La cordura si sube Con el mierda este de flores Lo único malo que es O que Me voy a comer los pétalos Que me rellenan vida Que se están pudriendo No valen ya para nada Una vez Que se pudren Ahí Y ahora Pues eso Sube la cordura al final Me he dado cuenta que si Y bueno Vamos a ver si encontramos comida Que es lo primordial Ahora mismo La mariposa Se está pudriendo Eh Eh Aquí no tengo nada de comida Obviamente Bueno Era de esperar Eh Nada por aquí Y de esto Pues Nada más que esa mierda Puedo hacer Bueno pues entonces Ya lo que vamos a hacer Es buscar comida En cuanto amanezca Pero así sin más Vale Pues vamos a A por comida No sé De estiércol Lo he gastado todo No me Tengo cuatro de estiércol Eh Pues lo mismo Saco Saco las Las plantas estas Los arbustos de vallas Si encuentro Si encuentro claro Y saco cuatro Y por lo menos Los tengo muy a mano En mi casa Por emergencia Eh Ahora si encuentro Vamos coño Verás tú que no voy a encontrar Ni uno ahora A ver que hay por aquí Joder Todo esto es porque Y no me jodas Que no hay ninguno No me jodas Que no hay ninguno A ver Verás tú No Si lo que yo digo Si es que No Has oído eso Eh No No lo he oído Pero miedo me da Cuando dices eso Seguramente Sean los Los perros lobos esos Quieren a por mi Y eso no me gusta Bueno Y aquí mira Aquí hay uno Eh Mi querida pala Vamos a sacarlo Tenemos para cuatro Entonces uno Cogemos las vallas Bueno aquí hay un montículo Vamos a acabarlo Mira No está mal Vamos a ver Si encontramos más Me gustaría que fueran Del mismo tipo Para que no me ocupen Dos bloques Pero Si no me da igual Mira aquí hay otro Vale Ahí Y ahí Tengo mucha hambre Ya lo sé que tienes Mucha hambre Pero Te vas a tener que aguantar Hasta que lleguemos a casa Vamos a recoger cosas Y tal Y tal No vayamos a joderla Eh Hey 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 Bueno ya por lo menos Vamos avanzando algo Ya por lo menos Puedo cocinar cosas Que eso Creáis o no lo creáis Es Prácticamente Salva la vida El poder cocinar cosas Vamos a coger este Aunque esté vacío Vale Ya tengo tres Mira que falta otro A ver si no viene el pájaro Otra vez ¿Has oído eso? O Oíste eso Sería mejor ¿Qué pasa aquí? A ver si no Me va a venir a atacar aquí Ahora A saber que viene a atacarme No la verdad Mira Mira ¿Qué hago en la madre que los parió? Aquí está el mierda Perro lobo este De las narizas Ahora A ver como pijo Me escapo yo de él Porque estos corren Como la madre que los parió A ver si me puedo escapar Ya que como veis Se quedan muy atrás Pero como Pero como corren tanto Bueno Uno se ha ido A ver si consigo despistar A este también Bueno El otro se ha ido Sí Se ha ido un poquito Pero ha vuelto Se ve que le he molado Bueno A ver si me Joder macho Qué asco Me pasa que no hay Ningún hombre cerdo Si hubiera un hombre cerdo Por ahí Que no fueran los Que me atacan Pues Por lo menos Me podría defender Porque ellos Se lían a hostias Con los perros lobo Y me ayudan Pero me parece a mí Que va a ser que no Bueno Voy a echar a correr Por el camino Si hace falta Una fogata Por ahí Perdió Ya está Vienen detrás mía Se oyen Como estoy con los auriculares Lo oigo perfectamente Vale Vale Parece que Me he podido librar De ellos Parece A ver si por lo menos Me dejan en paz Porque encima Que no tengo comida No me dejan recoger Pues entonces ya Qué cojones Que no venga Que no venga A atacaros Hijo mío ¿Qué hago la madre De los parios? Ojelo Ya que estás Vale Joder Y estoy No tengo apenas comida Esto tiene aquí Una plantación cojonuda Es una pena Que no se las pueda robar Pero en cuanto pueda Vaya que sí Se las voy a robar En cuanto pueda Lleva esto Vale Bueno Esto aquí Vamos a coger esto Y esto Y voy a Uff Sé que se está acabando el día También Joder Madre mía ¿Qué fue yo? Ah Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Que ah ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos hacia acá No sé A ver si encontramos algo No sé O vuelvo a subir Y ya que estoy Vuelvo a recoger Estiércol No sé Bueno aquí semillas Flores Mira ahí hay otro De estos Ya de todas maneras Se está haciendo tarde Se está haciendo de noche O sea que Bueno Vamos a coger esto Pues tengo nada más que tres Manda cojones Manda cojones Vamos a ver Joder Vale Más Vámonos hacia arriba Vamos a coger las florecillas Vale Joder El macho de estómago está Listo Papeles ya Pues voy a hacer una fogata Pero Pero ya A la puñetera fogata Hombre Vale Pues vamos a cocinar esto Me lo comeré Algo me hará Al menos Rellena Bastante de estómago Vamos a comer Los pétalos de flore Algo de vida me da Y ya no tengo Absolutamente nada más O sea Ya lo que tengo Vale La trampa para pájaros No la puedo hacer ¿Verdad? No me hace falta Tela araña O sea Me hace falta Tela araña Que no tengo Y encontré las arañas Y estaban ahí Todas en grupo O sea Que tontería En fin Pues Eso Pues nada Pues voy a Voy a cortar aquí No creo que me maten Así que voy a dejarlo aquí Del día 12 al 13 Así que pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un poco sosete Eso sí Porque Claro Ahora mismo estoy buscando recursos Y sobre todo Por el tema del estómago Y la vida Que estoy algo jodido ¿Y esto qué le pasa? ¿Por qué está bajando? No lo entiendo No lo entiendo Pues eso chicos Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!